No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Muy contento, la segunda fecha que tiene que ver con la Liga Argentina de Pesas y lo nuestro que lo armamos dentro del Patagónico. La primera se hizo en Bolsón y la segunda fecha se hace acá en Bariloche este fin de semana, el sábado, acá en el gimnasio número uno, así que es muy contento porque tenemos casi 100 participantes, 100 chicos que van a venir a demostrar sus habilidades con las pesas. Dice regional el título, bueno, muchos visitantes. Sí, ¿por qué lo llamamos regional? Porque dividimos la Patagonia en dos, Patagonia Norte y Patagonia Sur, pero bueno, acá lo que es la Patagonia Norte tenemos la presencia en este torneo de una escuela de Valdivia y una escuela de Puerto Montt, de Chile, escuelas de Neuquén Capital, de Cutralcó, Piculiofú, Comayo, tenemos gente del Bolsón y nosotros, las dos escuelas que se encargan del armado del torneo, tanto de Umbral como la escuela municipal. ¿Cómo está la disciplina? ¿Cómo están los locales en referencia a los visitantes? Bueno, la verdad que a nivel local ha crecido mucho, particularmente hoy Río Negro se encuentra con muchos chicos a nivel selección, el caso de Luna Lupiani, el caso de Molina Becker del Bolsón, el caso de Calvo David y de Loreta Miani, y bueno, nuestro representante máximo que es Dante, pero la verdad que muy bien, creo que a nivel local nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, así que estamos contentos esperando el torneo. Por último Luis, ¿repetimos el lugar día? Bueno, el lugar es Gimnasio Municipal número 1, el horario es de 9 de la mañana hasta 9 de la noche aproximadamente, vamos a estar todo el día, y es este sábado, sábado 27, los esperamos, la verdad que estamos con muchas ganas de que nos vengan a ver este torneo.